¡Suscríbete! Ya te vas para no volver Cuando no quiero llorar, no lloro Y a veces lloro sin querer Algunos llegan, otros se van y no volverán El mal de la vida seguirá cobrando su aval Se muere la carne y en estatuas se convertirán Cuando no quiero llorar, lloro Es como en el baño por el cloro Cuando no quiero amar, amo aunque me sienta cansado Tu juventud, divino tesoro, me tiene cautivado Seduce como Lucifer, se deja querer Puedo ver a niños envejecer sin querer Yo quiero tus dientes, yo siento tu vientre caliente He aprendido a escuchar a la gente A ver abuelos masticando manzanas sin dientes No necesito lentes para mirarte de frente Si te vas para no volver, espero que lo pienses Sentimiento, se quedan presentes Y es el alma que cabalga como un jinete Si quieres llorar, llora, pero no te secuestres Si quieres llorar, llora, pero no te secuestres Es canción de otoño para esta puta primavera Juventud, divino tesoro Su rollo, su discursa lámpara de niebla Solo que el tiempo lo ha invadido todo Con su pálido manto de tristeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!